La verdad que nos gusta jeder Somos los pibes que tomamos kerosene ¡Ca la boca, loquita, a la boca! Somos los pibes que tomamos un invento Cuando fumamos nos caemos al pavimento Somos los pibes que fumamos un invento Repartizados nos caemos al pavimento Borracho, que ingeriendo que soy ¡Ca la 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 la, cha la la la, borracho, que ingeriendo que soy! ¡Ca la 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 la, cha la la, borracho, que ingeriendo que soy! ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches, 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 buenas noches Viernes Inicio de fin de semana Arrancamos en el barro más polémico de la televisión paraguaya ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estamos hoy viernes, señores? ¡Arriba! Y con toda la energía arrancamos, señores, en el programa número uno de todas las noches Muy contentos de volver a estar con todos ustedes Te voy a ver la pantalla de la tele Sí, temperatura ideal El bar está que explota, señores Sí, más donde Y más todavía, vamos a explotar En la noche de hoy, bueno, con la gran cantidad de noticias que tenemos Pero aparte de eso, bueno, 60 años de polémica en el bar, señores ¡Vamos a festejo! 60 años de polémica en el bar ¡Bravo! Yo, me parece que hablando Le voy a saludar a los compañeros ¿Cómo te va acá los 15? Muy bien Buenas noches ¿Cómo le va el señor Rivero? Buenas noches Doctor, doctor ¿Cómo le va Lorena Arias? Buenas noches Buenas noches, caballeros ¿Cómo están? Hola a todos Súper, súper ¿Cómo le va el señor Rivero? Buenas noches Hola a todo el equipo Espectacular O sea, a mí me parece 60 años Decimos 61 personas me vi con el súper Siempre me agarran en el súper Las 3.000, bueno Muy comprador, muy comprador La señora que me encontró en la carnicería En la parte, entre la carnicería y la verdulería En realidad Dice 60 años de polémica en el bar A mí me parece que no hay otro programa de televisión En el mundo que tenga tantos años Y difícil, ¿eh? Es difícil Difícil encontrar 60 No solamente 60 años Estamos hablando de 60 años De un programa de televisión Que aparte de tener 60 años Se instaló y hasta hoy día es El programa aquí en Paraguay En Argentina, obviamente Estamos hablando del País de origen País de origen Del medio La república en este caso El país de origen Pero digo nomás A comparación de otros formatos Y a comparación Respetando obviamente Los otros formatos de televisión A mí me parece que polémica Es un fenómeno Que va a ser muy difícil De desplazar Sí Imagínense ustedes 60 años de mantener un producto Y de que ese producto Se mantenga hasta hoy día Y que lidere hasta hoy día Y lo mismo aquí en Paraguay Y lo mismo también en Uruguay También, sí Entonces Estamos hablando de un fenómeno televisivo Que aparte de tener tantos años Hoy día también se realiza En otros países Así como había mencionado en Uruguay Éxito total Éxito total Nosotros estamos muy contentos De formar parte Del barba polémico De la televisión paraguaya De ser parte de estos 60 años De este programa Tan representativo Para la televisión O representativa Para la televisión argentina Paraguaya y Uruguaya Así que bueno Sinceramente estamos muy felices Y muy contentos Creo que tiene mucho que ver El formato del que ideó Este programa Porque tiene humor Política Deporte De todo un poco Y creo que eso le permitió Permanecer tanto tiempo En el aire Y vos fíjate Unos hermanos Unos genios Porque los hermanos Sofoy Gerardo y Hugo Era año 63 Había un programa Que era histórico En la Argentina de humor Que era Operación Jajá Y aparece como un sketch Dentro de Operación Jajá Y una década después Ya como un formato propio Superando el éxito original Y por donde pasaron Todos presidentes Senadores Figuras internacionales Y algo muy típico Muy del río de la plata Los amigos en el bar Sentarse y opinar de todo Porque es así Esa es una Y un formato Que se fue acomodando Ya de ser parte Dentro de la idiosincrasia De cada país Estamos hablando Argentina, Uruguay, Paraguay Que obviamente Cada país le pone Su cuota de humor ¿Verdad? Entonces súper Súper interesante Y bueno contentísima Por supuesto De ser parte De este gran equipo ¿Verdad? Aparte Todo bien Argentina, Uruguay Pero no tienen Lo que tenemos También la diversidad De perfiles Que uno encuentra En todas las temporadas Polémicas del Bar Si se pone a mirar Son 60 años Tanto de Uruguay Paraguay como de Argentina Y respetar las opiniones También Que podemos debatir Y con los invitados También Y todos respetamos Esas opiniones Que están muy buenas Y vos sabés que es muy loco Lo decía recién Héctor ¿Verdad? Porque esto ya es No es de ahora nomás Sino desde siempre Y desde hace 60 años En Argentina por ejemplo Y aquí también en Paraguay En Paraguay bueno Nosotros empezamos a hacer Este programa En el año 2018 Hace 5 años Que desde un principio Fue un éxito Hasta hoy día Es un éxito Aquí en el Paraguay Y estamos hablando Del programa número uno De todas las noches De lunes a viernes Y decía bueno Desde presidente de la república Porque aquí también en Paraguay Aquí si vos No está en polémica No existía hermano Así de simple ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? De candidatos Lo que tuvimos hace poco En las elecciones generales Aquí en el Paraguay Pero hablamos de hoy día Diputados electos Senadores El propio presidente De la república Que había dicho Que al primer programa De televisión Que iba a ir Después Al día siguiente De las elecciones Iba a ser polémica Cumplió Estuvo con nosotros El único que mintió Fue Mario Abdo Benítez Que me mintió Hace cinco años Pero bueno Ya los perdoné Ya pasamos pisados Así que No me pongan nervioso En este día En esta noche muy especial Hoy se festeja Así que bueno Vamos todavía Vamos todavía Porque tenemos tantas cosas En la noche de hoy Señores Vamos a brindar Vamos a comer rico De todo un poco De todo un poco En esta noche magnífica Hablando de nombre Nuri Hola Nuri ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Espera pero Nuri ¿Vos estás acá? ¿Cuántas Nuri hay? No pero yo soy Nuri Ah Nuri Hola Nuri Nuri ¿Vos estás enojada con nosotros? ¿Estás enojada con la vida? Estoy podrida de vos Álvaro No ¿Qué? Justo Nuri Lo que pasa es que yo soy Subarma en particular O sea Acá la prima No sé La prima Son muy parecidas Son muy parecidas Pero por qué No parece Que estás enojada Con la vida Nuri Estoy podrida de vos Álvaro No Pero por qué Amanece está en la radio La tarde está en la radio Después está en la noche Y todo el tiempo Me está pidiendo trago Acá ya me traje Durante los programas Así los tragos Claro ¿Por qué te pasa? Me está en la tarjeta A la mañana A la mañana imposible Sos caradura No Y cuando llega Cuando llega el 1 de agosto Sí que se hace loco Y ahí sí que Con todas las Espera la boquilla ¿Qué cara tirada ahí Que tiene? Algo le falta Nuri 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 por ejemplo Nuri por ejemplo Tiene más onda ¿Qué te pasa? Yo tengo toda la onda Pero vos me chupas La energía que da calandra Aparte de chuparme Todos los tragos Me quedé sin insumo Álvaro Porque Acá te traje Tu whisky con cerveza Que me pediste ¿Whisky con cerveza? O sea ¿Qué va a pensar la gente La mesa 47? No, no, nunca más Pero el mezcla El mezcla El mezcla El único normal Que tiene su bebida Siempre son hielo De repente de mañana De mañana Le quiere bajar No le pone el on y gin tonic Por ejemplo Por lo menos El tónico al gin Mezcla gin con caña blanca No Caña blanca Y él tiene gustos raros Pero uno te está confundiendo De persona No, pero uno te está confundiendo De persona Digo Estás segura Estás segura Pero vos me llamabas Toda la hora Me llamabas Él tiene O sea que él tiene Su barcito Y ahí Que no le invita a nadie Que él no me entra Y chupa solo Y ahí yo le tengo Que estaba diciendo Y yo le preparo los tragos Y otra de sus combinaciones Súper espectaculares ¡Oh! ¡Qué pire, Bahía! Agarra y mezcla Caña blanca Con vermú ¡Dios mío! A ti no va a llegar A los 70 Fin de semana Sí, Nori Por favor Detente Mira lo que Son prácticamente iguales ¿Eh? ¿Se pueden poner puntas? ¿Qué hago aquí en la junta? Sí A ver si se pueden poner puntas ¿Vos sos mi gemela perdida O algo así? ¿O la perdida de mi gemela? No sé yo quién está perdida acá Para mí que es perdida Acá está para todo Está perdido El mismo peinado Pero tiene el mismo color Sí ¿Quién le copia a quiénes? No sé yo No sé ¿Yo lo será? Bueno, es viernes Es viernes Inicio de fin de semana Póngate la fila Sí, tú muy bravo Sí ¿No quieres ser lo lujo, ¿no? Sí, vaya y déjate en charge Vaya y déjate en charge Bueno, pero Déjame esto acá, ¿sí? ¿Me detrás, por favor? Sí, bueno Y vos solamente tomás estas cosas Porque ¿sabes qué mezcla también? ¿Qué mezcla? ¿Qué? Sí, mezcla también, sí ¿Qué? De terror De terror ¿Conocés vos el mezcal? ¿Mezcal? Con leche ¡Dios mío! ¡Dios, no! ¡De cabra! ¿Desayuno? ¡Dios mío! De cabra ¿Desayuno? O sea, eso es lo más saludable Vos, para tener energía Preparados desde fin de semana Que vamos a ir con todo el equipo Sí, sí, todo el grupete vamos Sí, cuando tenemos FTK 60 veces Sí, sí, sí ¡No! Gracias, Nuri ¿Me esperas ahí, Nuri? Nuri, Nuri Nuri, por favor ¿Te puedes tomar un chiqui? ¿Te puedes tomar un chiqui? No, ni el pedo No, 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 no Bueno, eh, no, que feliz aniversario y suerte ¡Ah, bien! El ánimo de los lunes Vamos a quitarle onda, eh El lunes se va a dar la onda Bueno, atención señores Arrancamos nosotros Arranca Polémica de Nuevar Paraguay En vivo, en directo A través de una pantalla de la tele Ya estamos en este viernes Atención, por favor Porque tenemos información Y tiene que ver con una de las informaciones Más importantes del día de hoy Que tiene que ver justamente con Paraguay o Cuba ¿Por qué? Porque hoy sí nos sorprendimos No sé si fue sorpresa Pero en realidad A mí me sorprendió por el tiempo El momento, ¿verdad? El momento, el tiempo, ¿por qué? Porque se habló Y se estaba hablando Que lo iban a liberar A Paraguay o Cuba Después del 15 de agosto Bueno, hoy llega la información En este caso que Paraguay o Cuba Obtuvo prisión domiciliaria Él, la información No sé, en este momento Tengo entendido que fue para un hotel La resolución judicial Dice que es el hotel Armele Sí Especifican qué habitación Especifica que es un control diario La policía tiene que ir diariamente A controlar que él está en la habitación Que él no abandona La habitación del edificio La gran Ronaldinho, más o menos Sí Un Ronaldinho Sí Un Ronaldinho No, Ronaldinho estuvo en otro hotel Céntrico también Pero bueno También Siguiendo lo mismo Hay una fianza de 3 mil millones De guaraníes También También explican Que él tiene prohibición De salir del país Y la obligación De la policía nacional Hace un control diario Que no abandone El hotel Y están libres de comunicación Hay que decir Es decir Ya vuelve con todo Con las redes sociales ¿Verdad? Haciendo su vivo Así mismo Comunicándose con sus seguidores Que son muchos Bueno, después de cuánto tiempo Estamos hablando de Dos meses Dos meses Aproximadamente Que Paraguayo Cuba Si bien nosotros sabíamos Que Paraguayo Cuba Estaba preso Ahora, bueno Paraguayo Cuba No tenía comunicación ¿Entienden? Entonces, bueno Esto sí Podemos ver Me estaban contando recién Que estaba hablando De Katia González Katia González Terrible todo lo que decía De Katia González O lo que dijo Pero Si a comparación A diferencia De lo que ocurrió Anteriormente Paraguayo Cuba Estaba incomunicado Ahora sí Tiene el teléfono celular Evidentemente Y seguramente A través de sus redes sociales Se está comunicando Con sus seguidores Sobre En Bururú Hablo de todo ¿Verdad? Pero sobre En Bururú Dijo que El Bururú Tiene su propio movimiento Por fuera de lo que es esto Que él fue expulsado Del partido Y que el que tiene Según él Según su visión Y según la visión jurídica Dice él Que tiene que jurar Es chaqueñito Dijo Payo Hoy Entre otras cosas Hablo de todo Hablo de todo Y vuelve al ruedo Payo Que recordemos El juez es Raúl Florentín Arresto domiciliario Y la fianza real Es decir Platita Son tres mil millones Guaraníes Tiquita acá Bueno Así que vamos a tener Muchas novedades Seguramente con respecto A Paraguayo Cuba Este fin de semana Seguramente Bueno La próxima semana Vamos a seguir hablando Acerca de la situación Y también Del excandidato A presidente de la República Tenemos Juan Ángel Naput Llegando al aeropuerto Silvio Petirosi Después de siete años Hablando de prisión Sí De estar preso Después de siete años En los Estados Unidos En Norteamérica Juan Ángel Naput Llegó al país Regresa al país Después de siete años Juan Ángel Naput Algo que llamó la atención No sé si a los compañeros Ustedes Sí Si les llamó la atención Juan Ángel Naput Nosotros teníamos la información Que Juan Ángel Naput Estaba enfermo Sí O está enfermo Es lo que la familia comunicaba Exactamente Y por una cuestión humanitaria Se había pedido Etcétera Etcétera La liberación Eh No recuerdo La catástica La carátula Era liberación Libertad por Compasión Compasiva 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 Exactamente Bueno Para utilizar el calificativo Correcto Nomás le pregunto Bueno ¿Qué es lo que llamó la atención De Juan Ángel Naput? El estado El estado físico Anímico también El estado físico A priori Mirando las imágenes Que tenemos Evidentemente Y en lo emocional Que a mí personalmente Me llamó la atención Independientemente A que ya Haya cumplido Su condena Independientemente A que esté Y se merezca La libertad Acá se habló De una cosa Y realmente Yo vi totalmente Otra cosa Yo quiero decir Porque nosotros Venimos siguiendo El caso Y hemos hablado Muchísimo en radio Pero hace meses Son dos cuestiones Son dos cuestiones Para separar ¿Verdad? El problema De la vista Es real Eso está certificado Un ojo Ha perdido la vista El otro 40% Que es el que quiere salvar Pero un ojo Ya perdió la vista El ojo derecho Eso está confirmado Médicamente Pero él Físicamente Y esto nos han dicho Un montón de entrevistados Con lo que hemos hablado Durante todo este tiempo Él hacía ejercicio Todos los días Y la gente que lo conoce Sabe que es metódico Y toda su vida Hecho ejercicio Hay personas que En prisión Pueden entregarse Y él hacía Actividad física O sea Él Su físico es el mismo Que tenía Que lo conocíamos Sí, está muy parecido Físicamente está íntegro Están medianamente igual Tuvo un momento De depresión En el que durante siete meses El hijo de su familia No vengan Que fue al principio Cuando comenzó La cuestión del arresto Inclusive dijo Él mismo Cuando estaba Cuando estuvo preso Cuando tenía La prisión domiciliaria Sí, que fue el momento Más difícil Pero después Hubo un cambio En la actitud Y esto te lo confirmaban Los amigos Que tenían acceso A él Tanto visitándolo En Estados Unidos Como a veces En otro tipo de contactos Que él decía Hoy es un día menos De estar en prisión Hoy es un día menos De estar en prisión Y ese tipo de cuestiones Ustedes saben Cambian Pero de que hay un problema En la vista Hay un problema En la vista real Son dos cosas distintas Lo encaró de manera Digamos Una mentalidad positiva Sí, pero emocionalmente Se lo vio espléndido Y emocionalmente Es lo que demuestra Al menos Es lo que vemos Es la percepción No, no, no O sea, son dos cosas Por eso digo, ¿verdad? O sea, uno puede estar Bien físicamente Es más Robin Williams Sorreía Pero no es para que se ponga feliz Siete años después En su país No, no, no Yo a lo que voy nomás Es que cuando hablamos De depresión muchas veces Y nosotros asociamos Que la depresión Es tener cara larga Por eso hablamos De la percepción De cómo se lo ve Que es una cuestión ¿Verdad? Y que la otra cuestión Tiene que ver con Las veces que fue Porque lo que determinó Para la jueza Fue la cantidad de veces Que él fue hasta el hospital Y no se le operó O Dios no se le ha operado Se iba Estaba ahora Y volvía Que fue a principios De este mes El procesado Que se quejó De ese poco trato Humanitario Porque así fue perdiendo Una La vista Un ojo Pero el tratamiento ¿Lo va a hacer acá? Acá ¿Verdad? No, no Pues nunca No, no Decía Porque hablaban De un problema De la vista Entonces obviamente Acaba El tratamiento Pero habló muy bien En la conferencia De prensa Dijo Que iba A dar una conferencia De prensa Habló con los medios De comunicación Ahí vemos Uno Lo estaban esperando Habló largo y tendido Habló de todo un poco En realidad Se lo veía muy feliz También muy contento Evidentemente Bueno la familia Rodeado Su entorno Etcétera Acá Se cuestionó algo Y esto va también Por una cuestión De tierra De nadie Y es normal Estamos acostumbrados El tema Bueno se lo recibió Como un héroe A mí me parece Que no se lo recibió Como un héroe Acá estamos hablando De su familia De su entorno Familiar De su entorno De amistad De amigos De años De él Obviamente que no van a empezar A putearle porque llegó ¿Y quién no tiene un amigo Que estuvo en Tacumbú O quién no tiene un amigo Una amiga que no estuvo En el pastor O porque estuvo en Tacumbú En el pastor O a tu amigo Ya no lo visitas O lo rechazas Lo que pasa Héctor Hay que entender algo Y esto no tiene nada que ver Yo no tengo por qué defenderlo A Juan Ángel No me interesa defenderlo Obviamente Y defenderlo Ni salir en contra Acá yo tengo que ser objetivo Y tengo que decir Lo que me parece a mí Y en realidad A mí me parece eso Hay un doble discurso enorme De muchísima gente Y aparte Ese doble discurso Que tiene que ver Con una hipocresía Enorme Que también nos caracteriza Mucho a nosotros Tenemos que ir cambiando Un poquito O sea Vamos a sacarnos Un poquito la careta O sea Si era tu amigo Juan Ángel O Juan dan los palotes O Carlos Quise O sea quien sea O sea Vos automáticamente Porque estuvo preso Llega al aeropuerto Vos no tenés que ir Porque Porque no Porque a la opinión pública No le gusta Estaba el entorno familiar Sus familiares Que tienen que estar En las buenas y en las malas Y sus amigos Que lo quieren Hasta hoy día En las buenas y en las malas O sea Es demasiado fácil Uno más uno Esto No sé si me pico Que en las malas En las malas Más que en las buenas Solamente está tu familia Y tus verdaderos amigos Y pero es lo que mencionó Él incluso Por eso te digo O sea Acá hay un tema A la gente le molesta Que la prensa Haya dado un gran destaque A esta situación Pasa por su Hasta por su estándar de vida Sus recursos económicos Y hay que decir a la gente Que Juan Ángel Fue una persona Influyente En una de las actividades Más importantes De este país Que es el fútbol Él fue presidente de Cerro Él fue presidente De la APF Estuvo mucho tiempo Estuvo mucho tiempo En los operativos De la selección nacional En la selección nacional De fútbol Él manejó Más o menos Es decir Él tiene una gran relación Y tiene mucho que ver Con los triunfos De Paraguay A los mundiales Es decir Él fue una figura Visible Y después cae en desgracia Entonces eso repercute Mediáticamente en la prensa Que es la gente ¿Por qué tanta difusión? Porque es una noticia Para... Pero no Carlos Eso es lo que más Decir Yo no sé Si vale la pena Hablar de esto ¿Para qué es lo que estamos nosotros? O sea yo te puedo asegurar Si nosotros no cubríamos esto Y van a decir Ay mira pues Y nos están cubriendo Y seguramente Claro porque a ustedes Se les paga pues Entendiendo Hay banana que les calce Sí pero... Entonces y aparte El trabajo del medio De comunicación Totalmente El trabajo del periodista Es comunicar Sea bandido Sea buena onda Sea... Sea lo que sea O sea donde lo que Donde lo que está escrito Que nosotros tenemos Que entrevistar O tenemos que Comunicar Lo que solamente A la gente O a U le importa No Esto es información Es información No solamente aquí en Paraguay Es información En el mundo Entonces señores Hay que entender De una vez por todas ¿Por qué se le da el destaque? Y se le da el destaque Por lo que mencionó Carlos Quise Y porque el medio De comunicación Tiene que dar Destaque a las informaciones Y a las noticias Así es No sé cómo te explico Después hay que entender Él cumplió una sentencia Ya está Lo terminó Claro porque la jueza Que lo condenó Es la jueza de Oliveira Acá no estamos hablando Como mucha gente Que chicanea Y nunca llega a un juicio A otra forma Claro Él fue condenado Hay gente Que queda libre Pero porque chicaneó Y nunca hubo una condena Claro En este caso Sí cumplió con la sentencia Fue condenado Y cumplió con la sentencia Y ahora está en su país Así de simple No sé qué más tienen que le diga Y un detalle Y un detalle En la cárcel En la cárcel donde estuvo No es Takumbú Donde vos podés comprar una suite Él estuvo en una celda común Sí Cosa que para cualquier rico En este país no va a saber No No Así nomás es Y va a ser otro el trato Así nomás es Y rico y medio rico Porque señor En este país Para entrar a la cárcel Vos pagas Dios Si querés un lugar Tu familia tiene Juntas platitas Para que vos tengas un lugar Donde vas a pasar la noche O si no te quedas en el pasillo Esa es la realidad En Takumbú Se paga para estar en un lugar Para tener un techo Y así funcionan las cárceles En este país Lastimosamente ¡No! ¡Mauro! ¡No! ¡No! ¡Mauro convertí! ¡Buenas noches! ¡Mauro! 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 ¡Mauro convertí! El penal Más importante ¡Mauro! ¡Anda y peteca con la gente! ¡Mauro! ¡Este! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Mauro! ¡Duro! ¡Adelante por favor! ¡Fuerce el aplauso Para recibir al campeón de América! ¡Buenas noches! ¡Cómo le va! ¡Bienvenido! ¡Mauro! ¡Mucho gusto! ¡Mauro! ¡Ya se cambió un niño también! ¡Claro! ¡Ya! ¡Adelante por favor! ¡¿Qué bárbaro?! ¡Qué bárbaro?! ¡No lo convertí! ¡Anda ahorita con la hinchada! ¡Mauro! ¿Cómo te va Mauro caballero? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¿No sude aparecer mucho Mauro? No, no Poquísimo Pero te juro, porque yo no sé, la última vez que te vi, me parece que fue en el 2002. Pateó un penal. Pateó el penal, pateó el penal. Nada más, nada menos que el último penal. Un penal cualquiera. El penal de la Copa Libertadores. Qué coraje de Pumpido que le puso a una lista. Pero peor era Choco, lo que le dijo. Pateaba así el quinto. El quinto. Choco me dijo, para allá vos, entonces yo pateo el quinto, no te preocupes vos. Choco le dijo, iré al quinto. No es espectáculo. Espera, eso te dijo Choco. Eso me dijo. ¿Vos te estabas yendo? Estabas esperando. No, estaba esperando. Me tocaba patear y el corazón estaba así, viejo. Yo pagaba para... Sí, obvio. No. Y sale Choco y me dice, Mauro, para allá vos y yo pateo, tranquilo, tranquilo. ¿Y qué le dijiste, Mauro? Bueno, bueno. Che, bueno le dijiste, ¿verdad? No, no. Lo que pasa es que quedó mal la historia. Porque el penal con gremio, era la famosa que tiene el penal con gremio. Es el mismo, Mauro, sí. Anote ahora y déjese de bromar. Claro, porque en el partido Olimpia-Gremio, Mauro, es para que la gente, vamos a escucharla, Mauro, que nos cuente. Por favor. Que nos cuente, Mauro, Olimpia-Gremio. Semifinal. Semifinal. Infierno. Vos te vas a tirar. ¿Qué fue lo que pasó, Mauro? Contanos. Y en realidad, patee muy feo, viejo. Hay que ser... Te ataja el arquero. Te ataja el arquero. Se adelanta el arquero. Y cobra, cobra el árbitro el adelantamiento. El comisario. Y bueno, en ese laxo entre repetir y no, hay un tiempo prudencial, como se dice, en tono dirigente, para llevarse todo por delante al árbitro, lógicamente. Y después, bueno, te vas a repetir. Y después se repite el penal y bueno, ahí fue, fui más efectivo, como se dice. Claro, y ahí recordaba el relator en ese momento que fuiste vos, el que había chutado, también disparado al penal en esa semifinal. Hay tantas cosas, viste que, ¿qué pensás en ese momento? O sea, cuando ves la pelota en una final de la Copa Libertadora, María, ¿qué definiste? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué se te pasa con la cabeza? Una cosa que no se puede explicar esa situación en ese momento. Claro. Primero por la situación, por la emoción y por la presión que hay. ¿La presión que hay por qué, Mauro? Porque ahora, atención, 60 años de polémica en el bar. Y estamos en un triplex, señores. Vamos a ver, por favor. Vamos a escuchar, porque está Marcela, está Marcela de Argentina, está Juan Carlos de Uruguay. ¡Vamos todavía, polémica en el bar! ¡Vamos! Es impresionante lo que ha logrado, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay. Saben que somos el segundo formato de TV en el mundo. En tres países. En tres países. En tres países. Así que, venidos. ¿Cómo están? ¿Cuántos son en la mesa? A ver, Álvaro, ¿cuántos son? Bueno, ¿qué tal, Marcela? Todo el equipo de polémica en el bar Argentina. Los compañeros de Juan Carlos también de polémica en el bar Uruguay. Bueno, nosotros somos, a ver, Lorena Arias, está Hito Riveros, Carlos Quise, Leo Rivas. Y, bueno, tenemos a un campeón de América, Mauro Caballero, con nosotros, compartiendo la mesa aquí en el bar más polémico en la televisión paraguaya. Así que, bueno, nosotros estamos muy contentos. Marcela, Juan Carlos, Argentina, Uruguay, Paraguay. Estamos muy contentos de hacer este programa. Nos encanta hacer este programa. Y estamos muy contentos de ser el programa más visto de todas las noches aquí en la República del Paraguay. ¿Y Uruguay? ¿Cómo va Uruguay? Nosotros venimos a Notable también. Tenemos algunos panelistas de todo tipo, periodistas. Sí, de todo tenés. Patricia Madrid. Tenemos a Julio Ríos, también periodista de larga data. Tenemos un reverendo en la mesa, que es Fernando Frotani. Y hoy tenemos la presencia de dos invitados que nos están acompañando. Vamos, como siempre, viernes y domingos. Estamos en vivo, obviamente. Si no, podríamos estar haciendo este triplex. En tres países. No, podríamos estar compartiendo, celebrando los 60 años de Polémica del Bar con todo Sudamérica, prácticamente. Exactamente, con todo Sudamérica. Yo estoy con Gaby Schultz, gran periodista. Eliana Garcia, una mujer extraordinaria. Modelo, conductora, de todos. Padre hoy. Padre hoy. Además, la mujer de uno de los mejores arqueros del mundo, que no voy a entrar en esa pica. Chiche Gerlum, que es, bueno, es una institución. Claro, memoria. Qué grande, Chiche. Y el genio talentoso de Fadito Mendoza, que ya saben, que ha sido a trabajar mucho a Paraguay. Sí, ahora está el circo en Paraguay. Sí, 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 sí. Eso. Y en Uruguay también, siempre. A ver, a ver, Álvaro y Piñe, ¿ustedes tienen eso que de golpe hablamos todos y nadie se entiende con nadie? Sí, esto, Marcela, 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 te digo. Vamos a Paraguay, adelante, Paraguay, ¿eh? Sí, 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 exactamente, justo preguntaste eso. Bueno, esto de repente es un quilombo, es polémica, es polémica que vamos a hacer más todavía cuando estamos debatiendo de política, más todavía con los invitados que vienen. Estuvimos hace poco, claro, exactamente, estuvimos hace poco con elecciones generales aquí en Paraguay, así que bueno, se imaginarán. Pero sí, en el marco de respeto con los compañeros, es un clásico de la televisión, manejamos perfectamente este formato. Yo tuve la suerte de estar en Argentina en el año 2018, cuando íbamos a leer el formato aquí a Paraguay, así que lo conozco a algunos. Y más o menos es, por ahí viene la mano Marcela Juan Carlos, es más o menos así. La Biblia nos dice que tenemos que seguir algo y lo seguimos plenamente hace cinco años aquí en Paraguay. Pero muy bien, nosotros acá también discutimos de política, todo, a veces las redes se enojan y dicen no se peleen, nosotros no nos peleamos, es la temática, es la idea, es el pluralismo, es la pasión, es todo lo que tenemos. Pero yo los quiero a todos muchísimos y la verdad que nos entendemos, ya conocemos los problemas de cada uno, la familia, todo, porque es como una gran familia esto de polémica, ¿no es cierto? ¿No piña? Sí, es una familia complicada, te diría la nuestra, ¿eh? Es una familia complicada, la verdad que tenemos algunas personas que en el fondo se quiere, pero como decís vos, un poco lo que pasa en los lugares de Sudamérica, se habla y se generan discusiones, hay opiniones encontradas. Y creo que un poco esa es la magia que ha sostenido a Polémica del Bar tantos años en el aire. Siempre en Argentina originalmente y después trasladándose a distintos países, como estamos viendo ahora, en Uruguay y Paraguay. Te quiero decir una cosa igual, me parece que el bar de ustedes de Argentina tiene un país más moderno que el nuestro. Sí, sin duda. Y bueno, y bueno, hay una mujer ya para empezar. Sí, ya. Se llama moderno, tiene razón. En cualquier momento una mujer le cerrucha el piso a Paraguay y a Uruguay, te digo. Sí, Flavio, lo armé quilombo, Flavio. Sí, viste, aparte de bailar fue quilombero, ¿no? No, está. Está bien, está bien. Ustedes están en países que yo personalmente he trabajado muchísimo. Adoro Paraguay, tengo grandes amigos, años y años yendo a trabajar allí. Uruguay, bueno, desde tener una casa, compartir, tengo también grandes amigos, es un placer. Me encantaría ir a visitarlos a los Polémicas de ustedes. ¿Vos sabés qué, Marcela? Hablábamos recién, no sé si fue ayer. Antes de uno, antes de uno. Sí, Paraguay, ahora Paraguay, pido por favor, profe, ¿sí? Hacemos lo siguiente, hacemos lo siguiente porque hablábamos ayer con los compañeros, inclusive hoy, antes de arrancar. Nosotros estamos de lunes a viernes, así como ustedes, creo, en Argentina, de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo, en directo, estamos aquí a través de las pantallas de la tele, y decíamos, qué bueno sería ese intercambio, hacer, qué sé yo, polémica, una vez, pum, nos vamos a Argentina, otra vez nos vamos a Uruguay, y viceversa. Te vienen a Paraguay y a la Argentina de Uruguay, lo tenemos que hacer, Marcela, Juan Carlos, por favor, les pido. A mí me queda, ¿cómo tengo que ir a comprar las cositas en la calle Palma, ahí en Paraguay? Ah, sí, sí, sí. Vamos, vamos porque es excelente. No conozco, no conozco de Uruguay ni Paraguay, a mí me viene bárbaro, chicos. Escuchamos. Está contando una semana de niñera, si quieren nos podemos quedar 10, 15 días también. Él se habla siempre de la niñera porque tiene cuatro niñeras. Sí, sí. Escúchenme, estamos con un poquito mal sonido con Uruguay, pero como somos polémica en el bárbaro, con Paraguay no me voy a enojar porque el tereré es de ustedes, pero con Uruguay voy a generar una polémica. No, no, es el no. ¿Qué? El mate. Y te lo digo así, te lo tiro así. El usé leche nuestro, ya te digo. El mate. Gardel es uruguayo, ya te lo digo. Te la tiro, te la tiro, el mate y Gardel. A ver, ¿quién es quién? Generemos la polémica para la próxima entrevista en los tres países. Puede ser, Gardel es uruguayo. Bueno, no jodás, vos sorprendes. Marcela, Marcela. Ir a Uruguay. Ir a Uruguay. Gardel es uruguayo. No, pero ayer dijiste que no hay que desafiar a la conductora, no sé qué otra vez. Eso es el primero. Bueno, ya empezaron nuestras peleas muy temprano. Marcela, yo no me quiero pelear, pero la choclo torta es nuestra, porque es la chipaguazú, ¿eh? Ojo. Ay, qué rico el chipaguazú, por nada. Ojo, que son los paraguayos. Y los chivitos uruguayos. Claro. Palabras mayores. A ver. Perdona, y el dulce de leche uruguayo es espectacular también. No, eso no. No. No, jamás. Lo tengo que ir a probar. El dulce de leche. Lo tengo que ir a probar. Nos hemos convertido en tres países de golpe en un programa gastronómico. ¿Cómo están? Quiero saber en Uruguay, que me preocupa muchísimo, cómo están con el tema del agua. ¿Estás jugando ahí? No, no. ¿Cómo están con el tema del agua? Bueno, ahora llovió ayer y antes de ayer, pero sigue estando en la... Sí, sí, pero igual no alcanza, sigue habiendo crisis en el agua, el agua se mantiene siendo potable. Mirá, mirá el paraguayo, como el paraguayo sobra agua, mi amigo el paraguayo toma agua delante nuestro. Perdón, perdón, Juan Carlos, perdón, perdón, perdón. Yo sé que están pasando mal. Ah, no, no. Sí. Es una broma, nosotros tenemos agua. Bueno, no, el agua de la canilla sigue siendo potable, pero se recomienda no tomarla y en algunos casos no usarla para cocinar. En realidad es una crisis... Pero, dígame algo, ¿qué sale del agua de la canilla? ¿Es verdad que sale salada? Barro. Sale más salada, el agua no es tan potable o no tan bebible como era hasta hace un tiempo. El agua de Uruguay siempre fue una excelente agua, pero ahora es agua con la que nos podemos bañar. De la canilla vos sabrís si sale agua, pero no de la calidad que salía hasta hace un mes y medio. Me parece que puede ser un futuro explicar que es un problema básicamente de Montevideo. En el resto de Uruguay básicamente no tenemos el problema. Así es de Montevideo porque... Ah, qué bueno saber eso. Sí, claro. Puntas del Este, Colonia, todo eso, y el norte del territorio y del centro, no están con el problema que tiene Montevideo, que lo tienen porque el río Santa Lucía, que es el río que se ve cuando se llega a Montevideo por el oeste, ahí sí que está totalmente disminuido y estamos tomando agua del río La Plata. Buenos Aires toma agua del río La Plata. Pero no te da cuenta, no. Es salado. Tiene gusto salado el río La Plata. Bueno, pero bueno, pero Buenos Aires toma el río La Plata, tengo entendido. Sí, es verdad. Quiero saber una cosa. ¿Nicolás Lusich? ¿Dónde está? Sí, sí, ¿dónde está? Nico. Nico. Por aquí, por aquí. Nico, ¿sos ando de Rodrigo? De Rodrigo, creo que somos palientes lejanos, pero lo conozco por los medios, no por los... Pero Nico, Rodrigo creo que es uruguayo. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Estás contento con todos los argentinos que están viviendo allá? Y Paraguayo también se han ido. Contentísimo. Y me imagino que allá, contentísimo con el malón de uruguayo que hay allá, ¿no? Sí, claro. Ahora en vacaciones está en azul. Sí, es verdad, es verdad porque vienen a comprar, así que los aplaudimos doblemente. No, vamos a pasear y a conocerlos a ustedes que son divinos, ¿no? A mí me gusta que vengan a comprar. Aparte, son muy teatreros, los paraguayos y los uruguayos vienen y llenan Calle Corrientes para todos los espectáculos. Es un clásico. Es un placer. Bueno, tomo lo de Álvaro, vamos a hacer estos intercambios, me parece. Todos, ¿eh? No vamos sola. Todos. Nosotras dos ya nos anotamos. Yo te veo que estás siendo sola. No, no, no. Todo el equipo. Marcela. Muy bien. Bueno. Tengo muchos amigos en Paraguay, así que tengo que ir yo también. ¿Viste? Kiche. No, Kiche. No, Kiche. Pero escuchame. Sí. Marcela, si venís, venís con tu hija, nos dicen acá, o si no, no. Mira, la amo, como muchos aquí en Uruguay. Pero me gustaría ir a Polémica del Bar en Paraguay. Me gustaría hacer una incursión por Polémica del Bar en Paraguay. Porque estuve mirando y me gustó la escenografía que tiene. Digo, es muy bonita también la de Buenos Aires. Pero me gustó cuando hacen un paneo general. ¿Viste a Paraguay en la Copa América del 99? Sí. Buenos boliches en Paraguay. No, no. Y en este momento... ¿Por qué siempre tiene que verlo? Sí. Vos que tenés la cuota de maldad, esto tiene una picardía. Digo, tiene una picardía. Cuando hicieron el paneo más global, me gustó el bar paraguayo. Bueno. Así es. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Vamos todavía. ¿Sabés qué? Yo le tomo una palabra. Mirá que en octubre tengo que estar por Uruguay, ¿sí? Así que en octubre estoy por Uruguay. Les pego un llamado para estar ahí con ustedes en el programa. Y bueno, por supuesto, también a los amigos argentinos, cuando nos damos una vueltita ahí por la calle corriente, como decía Flavio, sí, también les voy a pegar un llamadito. Pero sí tenemos que hacer ese intercambio. Como decía y al inicio del programa hoy, Marcela, equipo de Argentina, Juan Carlos, equipo también. Decía al principio, son 60 años. 60 años de un programa instalado, 60 años, 60 años, creo que en el mundo no hay un programa que tenga tantos años, Marcela. Exactamente. Por eso, para despedirnos, propongo que los tres países aplaudamos al señor Gustavo Sofoy. Sí, señor. Gracias, Marcela. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Uruguay. Gracias, Argentina. Gracias, gracias. Un placer, un placer. Igualmente, igualmente, Marcela, gracias, Juan Carlos, bueno, a todos los amigos argentinos y también a los amigos uruguayos, sí. Y así terminamos este triple. Ahí estamos, bueno, el triplex con Argentina, Uruguay, sinceramente, piel de gallina. Hablar con colegas reconocidísimos de la región y compartir de esta manera, esto no tiene precio, sinceramente. Espectacular, espectacular. Mauro, disculpame, disculpame, Mauro, que justo, bueno, teníamos el triplex. Enseguida vamos a continuar hablando acerca de Olimpia, de la selección, bueno, de todo lo que se ve en octavo de final de la Copa Libertadores. De América, tenemos tantas cosas. Mauro Caballero fue más feliz en Olimpia, va en Cerro Portenio, porque jugaste también en Cerro. ¿Sí? Qué malo. Es una bombita eso, ¿eh? No, pero fuiste más, fuiste campeón de América con Olimpia, por eso. Sí, ¿verdad? Con Olimpia fui feliz, cómo no, ya. Claro, estuve en Cerro con mucho respeto y con mucho profesionalismo. La gente de Cerro también me puso, me dio el cariño que yo necesitaba también y retribuido profesionalmente de parte mía. O sea, fue, la pasé muy bien en Cerro, no lo puedo negar. Inclusive hasta ahora, ese respeto de ellos hacia mí y yo hacia la gente de Cerro es fantástico. Por eso no me puedo quejar, pero en el lugar, mi lugar es único. Pero es lindo escuchar de una persona profesional que diga esto, ¿verdad? Porque en realidad a Mauro se lo conoce y se lo identifica muchísimo con Olimpia. Pero jugó en Cerro, así como Carlos Quise, Carlos Quise jugó en Cerro también. Pero el profesional se gana, se respeta. Pero el profesional se gana, se respeta, sí. Mirá que fue campeón con Cerro y goleador también, ¿es cierto? En este caso el jugador, sí, totalmente. Para mí, sí, en cualquier profesión, obviamente que el profesional es el que se gana el apoyo a pesar de que pase para el otro equipo, de igual manera la hinchada lo respeta como profesional. Pero el jugador se lo gana, categórico. Hablando un poco de la actualidad y a tu entender que sos palabra mayor en el Olimpia también, por el profe Quise dijo, esta semana saludo mucho el sorteo. Flamengo rival de Olimpia, ¿qué opiniones tenés? Y como hincha, como hincha, si opinamos como hincha, por ejemplo, me gustaría jugar contra la Academia de M.C., ¿verdad? Bueno, pero siempre hemos bailado con la más fea y siempre estuvimos ahí a la altura de la circunstancia también. Pero después, si vamos a opinar a nivel periodístico como el profe, por ejemplo, ya entran otras cosas a tallar, ¿verdad? El sistema, el estado anímico, la plantilla de cada uno, entonces es totalmente diferente. Pero históricamente jugaron contra equipos complicados en la historia de la Olimpia. Sí, sí, por eso te digo, si como hincha vamos al 79, que creo que es contra Atlético Nacional, o no. Contra Boca, la final. Contra Boca. Sí. Después... En el 90 contra Barcelona, eliminamos a Atlético Nacional. Yo te digo nomás, si vamos a... El proceso. El proceso que pasó, el camino. Se tiene que jugar contra todos. Todos, ya. Y a nosotros nos tocó... En el 2002 nos tocó Boca bicampeón. Y gremio. Y gremio. Era un camino fácil. A nosotros también nos tocó bicampeón, pero nos estábamos muy contentos a hacerle, jugamos cuando iban a festejar el chido en su cancha y ahí le... ¡Epa! ¡Se acertó, se acertó, profesor! Por eso, por eso. Ahí se va, me le damos ahora, por favor. Por eso, por eso. Discutir nada y hablarle. Una queja formal, me escriben los campeones del 90. Si hay un campeón 79, campeón 2002 y 90, ¿por qué no está en la mesa? Te traslado como... Vamos a hacer una... No, invítale, invítale y me voy a ir nomás yo. Me voy a ir nomás, invítale acá, claro. Y entonces se juntan todos en la mesa y me voy a ir nomás. Este es tu bar, Lorena, no te muevas. Humildemente me voy a ir nomás. El fútbol es contagio. Pero, ¿qué le decía los campeones del 90? Bueno, campeones del 90, por favor. No sé, Raúl y Cien de Amarilla. Próximo viernes. Gabriel Samaniego. Gabriel Samaniego. Gabriel ya estuvo. No sé si... Gabriel ya estuvo. Adriano falta. Adriano Samaniego que está trabajando con Almeida. Está mal pedido. ¿Qué le hace la producción? Sí, pero un abrazo. Mira, un abrazo a los campeones del 90 también que nos dieron muchísimas alegrías. Un equipazo de Olímpia, la mejor delantera de Sudamérica, un hombre del año 1990. ¿Qué equipo tenía? Permíteme una hincha, por favor. Sí, claro. Ya que están acá dos campeones, dos multicampeones. Si tuvimos que armar un once ideal, de los tres, juntá los tres. Y sacá tres de un año. No, tres del 79. ¿A tres del 79 a quién le lleva? ¿Cómo van a ser? Lo quiero escuchar a los dos. ¿Cómo van a ser? A él. Yo tengo tiempo. Ah, no, Mauro. Más rápido. Mauro. Sí. ¿Arquero? El número uno siempre. Ever. Claro. Ever Hugo. Saluda al mono. No, 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 no. ¿Un delantero que juegue contigo arriba? Espera, Ana, yo no sé si figuro ahí, Álvaro. No, no, no. ¿Con quién jugás arriba? Eso no me quiero saber. ¿Con quién jugás arriba? ¿Con quién? ¿Con quién jugás arriba? Mauro Caballero y quién arriba. Y a mí me gustaría jugar con Raúl Amarilla. Ahí está. Ahí está. ¿Y jugó con Raúl? ¿Jugás? Jugué con Amarilla, con Gabriel, con Samaniego. Fantástico. Y con Luis Monzón ahí. Hasta con Roque también. En el medio aquí, en el equipo de dos en el medio. No, el equipo te lo hice sin querer. Yo no jugué con Roque. Ahí te va el equipo. Ahí va el equipo. Atención. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Yo no jugué con Roque. Roque jugó conmigo. ¡Eh! ¡Cerrato! ¡Tiramos! ¡Oye, liche! ¡Dejaste el poder! Bueno, no tengo el carisma ni mucho menos la billetera, viejo. Pero talento hay. ¿Con Miguel, a mí? ¿Con Miguel? A ver, Quise. A ver, Quise. Rápido, rápido, Quise, por favor, sí. Sí, así rápido. Quise y diez más. ¡Ah! De vuelta, de vuelta. Tenemos ya un minuto y medio. Nos vamos retirando el próximo lunes. Estamos de vuelta. Pero bueno, un placer haber conversado con Mauro Caballero. Mauro, perfil de agua. ¿Qué te dedicas ahora? ¿Qué haces, Mauro? Y estoy en un proyecto particular. Tengo una academia de fútbol con 300 chicos ahí. ¡Eh! ¿Dónde está? Va para divertirse. ¿Dónde está la academia? ¿Dónde, Mauro? En Capiatá tengo. Ah, mira. ¿Ruta 1 o Ruta 2? Ruta 1. ¿Cómo se llama la página para información de eso? Eh, academia de fútbol MC. MC. Las iniciales mías. ¡Claro! Ahí esperamos. ¿Y con quién está? ¿Con otro profesional? Sí, siete entrenadores estamos ahí. ¿Pero así reconocido del Olimpio o no? Eh, está con mi hermano. Estoy con mi hermano. Estoy con mi hermano y después otros entrenadores ahí. Bueno, qué grande. Mauro, goleador histórico de los clásicos. Y también goleador en cerro, campeón en cerro, hay que decir. Pero goleador histórico, 12 goles le convirtió Mauro Caballero con Olimpia en cerro porteño. Mira un poco. Sí, felicidades, Mauro. Gracias, Mauro, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Mauro. Gracias. Un aplauso con Mauro Caballero, campeón de América, con nosotros. Gracias, Mauro. Que pasen bien. Bravo. Buen fin de semana, gente. Que pasen súper bien, sí, a cuidarse. Chao, chao. Buen fin de semana.